Bueno, tanto el CONAPDIS, que es el ente rector en tema de discapacidad en Costa Rica, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y YICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, hicieron un seminario diagnóstico en el año 2005 para determinar dónde había más población en situación de discapacidad, cuáles eran las necesidades que requerían, etcétera, ¿verdad? Y se determina que la región bruja, que es donde estamos ubicados nosotros acá en el proyecto o la organización, arroja esas estadísticas que eran donde más había personas en situación de discapacidad y en pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, YICA, al ser una zona rural, que es la zona sur del país, al ser una zona bastante rural, sobre todo la zona más sur-sur, que nosotros llamamos acá, ni siquiera tenían una realmente, no podían participar plenamente, ¿verdad? En la comunidad, siempre estaban en sus casas, segregados, enclaustrados ahí, ¿verdad? Entonces, había que sacarlos de esa realidad. Además, las instituciones públicas estaban centralizadas en el gran área metropolitana, ¿verdad? No tenían acceso a esos servicios, tanto como ahora se tiene. Y se hace el convenio, ¿verdad? Un convenio para hacer un proyecto que se llamó Proyecto Calo. Proyecto Calo Bueno, estamos en Radio Universidad Nacional de La Plata, en el programa Tiempo Compartido. Y en esta oportunidad estaremos con un capítulo más, de los tantos que hemos hecho durante todos estos años, de Tenés Discapacidad, Tenés Derecho. Y si hablamos de discapacidad, está aquí con nosotros, Gabriela Troiano, nuestra especialista en temas de discapacidad, además de haber sido presidenta de la Universidad Popular Alejandro Corp. Y en esta oportunidad ha traído a una amiga activista de personas con discapacidad de Latinoamérica, muy importante para conversar un poco sobre vida independiente. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Qué tal? Un gusto, de nuevo, compartir este espacio de la columna en Radio Universidad, que la verdad es una radio que nos ha dado muchísimo protagonismo, muchísimas enseñanzas y aprendizajes. Así que para mí es un honor compartir con vos este programa, Luis, y tenerla a Wendy Barrantes. Wendy es abogada y notaria recientemente, además de haberse especializado en múltiples temas de discapacidad, como es el tema de capacidad jurídica. También ha viajado a Japón a una beca sobre, ha sido beneficiaria de una beca sobre autonomía y vida independiente. Y la verdad que es un honor porque ella es actualmente directora del Centro de Vida Independiente Morfo, donde es el primer centro de vida independiente de Latinoamérica, conforme al modelo social de discapacidad, conforme a la convención. Y por eso para nosotros es un honor tenerte, Wendy. Queremos que vos nos cuentes cómo fue todo este recorrido, esta trayectoria, para lograr la ley de autonomía en Costa Rica y para lograr que la asistencia personal y la vida independiente de las personas con discapacidad sean una realidad, no solamente hoy en Costa Rica, sino que se esté difundiendo por toda Latinoamérica. Bueno, vamos a ir charlando para no ser tan, cargar de tanta información. Pero, Wendy, te dejo a vos la palabra para que nos cuentes, nos compartas tu experiencia. Bueno, muy buenas a todos los radioescuchas, ¿verdad? De acá de Radio Universidad para mí es un gusto. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a Gabriela por la invitación que nos hacen para poder hablar un poco acerca de la experiencia de Costa Rica, ¿verdad? Que ha sido bastante importante, ¿verdad? En el hecho de que viene a conferir derechos a las personas en situación de discapacidad. Y no solamente acá en Costa Rica, sino que ahora estamos siendo referentes a nivel mundial, ¿verdad? Ha sido todo un proceso de más de 12 años, ¿verdad? De un grupo de personas que creíamos o creemos todavía fielmente en lo que es la filosofía de bien dependiente para las personas en situación de discapacidad. Bueno, ustedes me preguntan que cómo inició esto o cómo nos encontramos esto acá en Costa Rica. Decirles que igual que me atrevo a decir que en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sea un país desarrollado, entre comillas, o un país que apenas estamos en desarrollo, ¿verdad? Como ocurre aquí en nuestros países latinoamericanos y unos más que otros, ¿verdad? Acá en Costa Rica, el contexto o el panorama que teníamos no era nada alentador. Veíamos lo que nosotros hemos denominado organizaciones tradicionales, ¿verdad? Que estaban enfocadas no desde el modelo social de derechos humanos, sino desde paradigmas ya anticuados, ¿verdad? Paradigmas médicos rehabilitadores, donde había muchas organizaciones tradicionales llamados y prácticamente la persona en situación de discapacidad estaba integrada, pero no estaba incluida, no se escuchaba su voz. Entonces, estas organizaciones estaban formadas por padres de familia, por familiares, por vecinos, por personas que tenían muchas ganas de ayudar, pero que no tomaban en cuenta la voz de la persona en situación de discapacidad, ¿verdad? Y sin querer herir susceptibilidades, pero de buenas intenciones no nos sirve esto, ¿verdad? Y no teníamos voz. Entonces, sabíamos que teníamos que hacer un cambio. Acá en Costa Rica también existían programas de residencias, programas residenciales, donde las personas en situación de discapacidad que están declaradas en abandono podían estar ahí, pero no desde, no contemplando sus preferencias, no contemplando su voluntad, sino que todo el mundo mezclado, ¿verdad? Y sin respetar prácticamente su autonomía personal, siendo vistos como esos eternos niños infantilizados totalmente, sin derecho a opinar, sin derecho incluso a veces hasta, y lo sabemos por una tesis que hicieron una amiga, ¿verdad? A veces hasta sin, sin ni siquiera poder decidir ni el desodorante que querían ponerse, ni si querían estar o no recibiendo sol, etcétera, o sea, así, ¿verdad? Solamente una residencia ahí para estar y, como decimos acá en Costa Rica, calladitos más bonitos, ¿verdad? Ese era el panorama que había. O sea, Wendy, el panorama era una sociedad que a las personas con discapacidad estaba con los paradigmas anteriores casi sin derechos. Correctamente. Derechos elementales y que ustedes a partir de ese diagnóstico empezaron a caminar para transformar esa realidad. Correcto. Como bien mencionó también Gabriela anteriormente, ¿verdad? Acá, bueno, soy expecaria del curso de vida independiente, pero ¿cómo surgió esa oportunidad de que se diera todo esto? Bueno, tanto el CONAPDIS, que es el ente rector en tema de discapacidad en Costa Rica, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y YICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, hicieron un seminario diagnóstico en el año 2005 para determinar dónde había más población en situación de discapacidad, cuáles eran las necesidades que requerían, etcétera, ¿verdad? Y se determina que la región bruja, que donde estamos ubicados nosotros acá en el proyecto o la organización, arroja esas estadísticas que eran donde más había personas en situación de discapacidad y en pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, y que al ser una zona rural, porque es la zona sur del país, al ser una zona bastante rural, sobre todo la zona más sur-sur, que nosotros llamamos acá, ni siquiera tenían una realmente, no podían participar plenamente, ¿verdad? En la comunidad, siempre estaban en sus casas, segregados, enclaustrados ahí, ¿verdad? Entonces, este, había que sacarlos de esa realidad. Además, las instituciones públicas estaban centralizadas en la gran área metropolitana, ¿verdad? Este, no tenían acceso a esos servicios, tanto como, bueno, como ahora se tiene. Y se hace el convenio, ¿verdad? Un convenio para hacer un proyecto que se llamó Proyecto Calo, ¿verdad? Que trabajó directamente con personas en situación de discapacidad a través del eje o el resultado número 5. Fue ahí, ¿verdad? En ese eje número 5, donde la gerente, que era una persona japonesa también, Yoku Chibachi, dice, bueno, este, ella escuchó hablar de vida independiente ya por el año, ¿verdad? O lo trae, ¿verdad? En el 2008 acá, y nos dice que, o dice, ¿verdad? Que, que por qué no invitar a estas personas, a uno de los pioneros, que fue el señor Kaota, Sunji Kaota, Y de verdad, lo traen a Costa Rica, pero, bueno, como son los japoneses, ¿verdad? Ellos no se quedaron contentos con solo venir y dar una conferencia, y venir y dar unas charlas, Sino que dicen, ¿por qué no damos un curso? ¿Por qué no abrimos un curso de vida independiente también para Centroamérica, primeramente? Ellos no habían pensado todavía en toda Latinoamérica, sino Centroamérica. Y fue así como, de verdad, hacen gestiones y todo, y se da la posibilidad, Entonces comienzan a viajar las primeras personas becarias, becadas, perdón, en el 2008, Y así sucesivamente hasta el 2003, ¿verdad? A mí me correspondió, fue, bueno, me postulé, me dirigieron, etc. En el 2009 viajé yo a Japón a hacer el curso de vida independiente, Y fue ahí, ¿verdad? Cuando, para poder postularme, en el formulario preguntaban si había algún sistema de apoyo, De asistencia personal, en Costa Rica, me pongo yo a investigar, Y le pido a una de las directoras regionales del CONAPD, si ella conocía alguna propuesta, Y, este, me da, ¿verdad? Un documento, un proyecto de ley, en ese entonces el documento 17305, Que correspondía a la ley de autonomía personal, a la OI, ley de autonomía personal, Y me lo entrega, ¿verdad? Y me dice, esto es lo que hay, acaba de entrar hace tres meses a la corriente legislativa, Pero, no, no, así como me lo dijo también, muy coloquialmente, está muy volado, Está muy, está, de verdad, tiene altas expectativas, porque lo tomaron de Europa, Y esto aquí nunca se va a realizar. Ay, yo, qué interesante, démelo nada más. Y yo le agradecí, ¿verdad? Recuerdo que, bueno, mi compañero Luis Hernán, que Dios goce hoy, y este, y mi persona, bueno, ya nos eligieron, Fuimos a Japón, había que presentar un plan de trabajo, ¿verdad? Y le digo yo a mi compañero que, ¿por qué no? Bueno, le enseño el proyecto, ¿verdad? Y le digo que, ¿por qué no presentamos ese plan de trabajo juntos? Y así fue, comenzamos a hacer diferentes acciones, ¿verdad? Plasmarlas en, en este, en un cronograma, etcétera, para cuando regresáramos a Costa Rica poder trabajar ya en lo que es la, la, la promoción, ¿verdad? De ese proyecto de ley. Y bueno, así, para no hacer muy largo, ¿verdad? En el 2010, que ya... Terminó siendo, ya, terminó siendo ley, y creo que la mejor ley de autonomía de América. Sí, tiene sus cosas, pero sí, ajá, sí, terminó siendo ley, gracias a Dios. Después de un largo trabajo, ¿verdad? Porque estamos hablando que eso fue en el 2009 y se aprobó en el 2016. Pero, como les decía, para el 2010 ya habíamos varios expectarios. Entonces, nos reunimos, tomamos la decisión de abrir el primer centro independiente en Pérez Celedón. Así fue, ¿verdad? Nos vinimos de diferentes partes del país. Yo vengo de la zona norte, totalmente, ¿verdad? Casi que un extremo a otro. Otro compañero, Luis Hernán, venía de la zona sur-sur, de Golfito. Y otros compañeros de la zona Pacífico Central, la zona costera, ¿verdad? Con Tarenas, acá se llama. Y así sucesivamente otras personas que ya estaban acá en Pérez Celedón. Y abrimos el primer centro independiente, pero sin siquiera el apoyo de Yaica. Nada más hicimos ciertas reuniones con el CONAPDIS, reuniones. Ellos, a su vez, nos dieron un subsidio, ¿verdad? Para poder tener como esa garantía económica. Hablamos con otras instituciones y nos venimos. Y bueno, el CONAPDIS nos prestó una pequeña aula, ¿verdad? En sus edificios. Y así fue como comenzamos. Siempre digo, ¿verdad? Siempre cuento que mi hermana renovó el equipo de su oficina. Y nos regaló una impresora, nos regaló un telepaxi. Unas cosas ahí. Lo que nos hacía falta era tinta y papel. Y así comenzamos, ¿verdad? Y el CONAPDIS nos facilitaba ya lo que era la tinta, el papel, el teléfono. Porque no teníamos línea telefónica. Entonces, ese telefónico estaba como de ahí, como de adorno prácticamente. Pero nosotros estábamos felices y contentos, ¿verdad? Iniciando toda esa aventura. Los japoneses en mainstream ven que realmente es nuestro compromiso. Las ganas de salir adelante y abrir un centro independiente. Redactan un proyecto. Takechi redacta el proyecto. Lo presenta. Ya hay que alcanzar y lo ganan. Y esto fue en el 2011. Cuando comenzamos, como en mayo del 2011. Y en el 2012, en julio, el 16 de julio del 2012. Hace poco cumplimos ya, creo que son 12 años, ¿verdad? Cumplimos el aniversario. Abrimos el primer centro independiente. Es maravilloso porque estamos hablando, digo, para todos los oyentes, para toda Latinoamérica, para todas las organizaciones de personas con discapacidad, es que en tan poco tiempo pudieron plasmar ese sueño que comenzó antes de ir a Japón y lograr este centro de vida independiente. Lograr una ley de autonomía. Cuestión que nosotros en la Argentina seguimos luchando por una ley de autonomía acorde a los tiempos. Y todo esto estamos hablando en pocos años. Estamos hablando en una década. Una década y un poquito más. Bueno, sí, realmente los mismos japoneses nos dijeron que fue en un lapso muy corto. A ellos les tocó prácticamente 30 años, de 20 a 30 años, ¿verdad? Para contar con el sistema que cuenta hoy en Japón. A nosotros prácticamente como, digamos, que 7 años, ¿verdad? Que fue lo que duramos haciendo diferentes actividades, que marchas, que lobby, que foros políticos. Bueno, una serie de actividades de incidencia política. Inclusive recuerdo que abrazamos la Asamblea Legislativa. Así la rodeamos, ¿verdad? Simbólicamente hasta donde vimos y para exigirle a los diputados. Luego también contarles que, bueno, este proyecto piloto era de 5 años al inicio. Al decir el quinto año nosotros decíamos, puña, no, no, no. Todavía no se ha aprobado la ley, ¿verdad? Entonces sacamos que nuestro haz de la manga, ¿verdad? Una acción que aprendimos en Japón, que es un, le llaman TRI, que es un recorrido en realidad, en silla de ruedas. Fuimos tres personas en situación de discapacidad, dos hombres, Luis Hernán, Maynor, una persona. Y nueve asistentes, ¿verdad? Tres mujeres y el resto varones por la zona costera de nuestro país. Más de 283 kilómetros recorrimos en 13 días, ¿verdad? Desde el Parque Pérez de Lodón hasta la Asamblea Legislativa. Íbamos haciendo incidencia en las diferentes comunidades, hablando de por qué era importante que se aprobara esta ley. Y, bueno, llamamos la atención, ¿verdad? De los diputados, de las diputadas de ese entonces, de los medios de comunicación, que fueron también un factor muy importante para... Se volvió muy mediático. Entonces, ningún diputado quería quedar mal, ¿verdad? Y, bueno, llegamos a la Asamblea Legislativa un 5 de mayo, nunca se me olvida, que era jueves. Ahí firmaron todos los diputados, solo jefes de fracción, para darles rápido trámite al proyecto. Pero como buen político, no fue así, ¿verdad? Nos hicimos presentes al día, bueno, con todo respeto no generalizó, pero nos presentamos el lunes siguiente, el 9 de mayo. Nos decían que no, que ellos habían firmado, porque eso llevaba su tiempo y lo de siempre. Nosotros no hicimos caso. Yo recuerdo decirle a mis compañeros, no, tenemos que ir, porque ellos firmaron ese documento y tenemos que ir a hacernos presentes. Y, bueno, de verdad, nos fuimos y con decirles que en lugar de estar en los primeros puestos, estaba como en ciento y resto, más del ciento, 120, 130, por ahí, no recuerdo bien, ¿verdad? Y iba yo en el bus y iba diciéndole a uno de los diputados, que fue clave siempre, diciéndole, bueno, aquí vamos en bus, vamos para allá, por favor, que nos puedan abrir y la, 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 porque que nos dieran los permisos, ¿verdad? Y me dice, pero no, Wendy, es que no, eso no es posible, es que entienda que nos... Y como vio que ya íbamos, dice, bueno, voy a hablar con los de mi fracción, a ver qué pasa, y los de mi fracción, y así, que cuando nosotros llegamos a Barras, ¿verdad? En el antiguo, a instalaciones de la Asamblea Legislativa acá en Costa Rica, ya tenía a favor como cuatro, cuatro partidos más. Y así comenzamos, él nos decía quién nos estaba a favor, entonces nosotros íbamos, lo abordábamos, recuerdo mi compañero Carlos y yo, ya estaban casi que todos y solo faltaba uno, ¿verdad? Y recuerdo que llegó don Rolando y nos dice, bueno, está en el Salón de Expresidentes, y nos fuimos para el Salón de Expresidentes, y a la puerta, ¿verdad? Le dijo a Carlos, póngase usted a un extremo, yo al otro extremo, y cuando el señor salió, y habían, bueno, habían como periodistas y camas, ¿verdad? Como que todo se prestó, y comenzamos a decirle que por qué, solo él hacía falta, que viera los beneficios que se iba a traer, etcétera. Y bueno, igual, ese día se aprobó en primer debate el proyecto de ley en tercer lugar. O sea, hasta historia se hizo ese día porque pasó el puesto 30 y algo, algo que nunca ha pasado, lo logramos también nosotros ese día. Yo pienso que, ¿por qué en tan poco tiempo? Yo considero que es porque hemos sido muy constantes, ha habido mucho, mucho compromiso de parte de las personas que estábamos acá, porque estábamos realmente comprometidos y convencidos de que tenía que pasar esa ley sí o sí, ¿verdad? Si había que ir a encadenarse a la Asamblea Legislativa, estábamos dispuestos a ir a encadenarnos a la Asamblea Legislativa, como hicieron los pioneros de vida independiente allá en Estados Unidos cuando tomaron un edificio, ¿verdad? Para pedir que se hiciera una reforma en ese entonces a la ley, en la ley ADA, ¿verdad? Entonces, así estábamos, con ese ímpetu, con todas esas ganas de que de verdad sucedieran cosas y de cambiar nuestra sociedad, ¿verdad? Y que creo que es lo que realmente en estos momentos nos está haciendo falta a muchas personas en situación de discapacidad. Algunos porque no están empoderadas, ¿verdad? Algunas personas en situación de discapacidad que no están suficientemente empoderadas, que no es culpa de ellos, no tienen acceso. La misma falta de condiciones de accesibilidad ahora que se usa tanto en la virtualidad, esa brecha digital, la brecha también que hay en la falta de la educación, en salud, etc., que hace que las mismas personas estén en ese círculo de pobreza. Entonces, ¿cómo van a conocer de sus derechos si nadie les habla de sus derechos o nadie les da a conocer sus derechos y los mecanismos para exigir esos derechos? Entonces, creo que a los activistas que conocemos, ¿verdad?, de esos derechos nos toca, ¿verdad?, trabajar a favor de... Trabajar, reclamar, ¿no?, con las distintas formas, digo yo, en todos lados. Exactamente. Y, Wendy, de eso a la constitución del Centro Morfo, a donde la gente, las personas en situación de discapacidad, ya van y pueden elegir su asistente personal, pueden organizar su vida de manera de poder decidir. Contanos un poquito de eso, porque yo creo que lo importante es que se pudo, más allá de que sea el primer, el segundo o el tercer mundo, se pudo hacer gracias a una lucha muy intensa, y hoy las personas con discapacidad en Costa Rica están pudiendo, digamos, tener otra realidad, ¿no? Correcto, sí. Aquí, bueno, mis demás compañeros, ¿verdad?, que también son pioneros en toda esta lucha, creo que algo muy importante también es como ver, ¿verdad?, hacer como un mapeo de qué contamos en el país, en nuestros respectivos países, quiénes están a favor, quiénes están en contra, por decirlo así, y, bueno, y hacer ese trabajo, ¿verdad?, ya unidos. En el caso nuestro fue a través de un centro independiente o está haciendo a través de un centro independiente y es muy satisfactorio ver, ¿verdad?, llegar a ver, venir a las personas que llegan a nuestro centro solicitando que les apoyen con el trámite, ¿verdad?, de la asistencia personal o para lograr lo que es el certificado de discapacidad o el certificado, ¿verdad?, de LIMAS que se requiere para poder optar por la asistencia personal. No ha sido un trabajo fácil, ¿verdad? Como les decía, nosotros trabajamos aquí en Morfo, que es un centro independiente que yo pienso que ya se menciona, ¿verdad?, tanto en la Observación General Nº 5 como en la Observación General Nº 7, se habla de cómo se tiene que dar la asistencia personal, se habla de cómo tiene que darse la participación y la inclusión de las personas en situación de discapacidad en la sociedad. Pues bien, ¿cómo se aterriza eso?, ¿cómo se operacionaliza eso? A través de los centros de vida independientes, ¿verdad? Nosotros trabajamos acá a través de cinco ejes de trabajo. Uno es el administrativo, que tiene que ver con todo lo que es convocar a reuniones de equipo, reuniones de junta directiva, porque nosotros estamos bajo la ley 218, que acá en Costa Rica corresponde a la ley de asociaciones. Hay otras que están bajo otra ley, pero siempre tener como esa figura, ¿verdad?, estar legalmente constituidos para, más que todo, para asuntos ya legales, presupuestos, donaciones, etc. Es muy importante eso. Y también este eje tiene que ver con todo lo que es recaudación de fondos, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros antes contábamos con el apoyo de YICA, que igual no era un apoyo total, ¿verdad? Poco a poco fuimos haciendo gestiones para que la municipalidad nos donara el lote, para que la Embajada de Japón nos donara una parte del edificio, otra entidad nos donó otra parte del edificio, y así sucesivamente, ¿verdad? El eje número dos corresponde al sistema de asistencia personal, que está básicamente administrado por el, administrado o coordinado, ¿verdad?, por asistentes personales, los coordinadores, un coordinador hombre, una coordinadora mujer, que ellos son los encargados de asignar las horas y qué asistente le llega a cada persona, ¿verdad? Y son como esos mediadores que si surge alguna situación entre los mismos asistentes, entre usuario asistente, ¿verdad? Todo eso les corresponde también a ellos en conjunto con alguna persona en situación de discapacidad del centro. Luego está el eje número tres, que tiene que ver con el apoyo emocional, ¿verdad?, que es básicamente dos ejes o dos programas, el programa de bien dependiente, que se da acá como un tipo de apoyo para que la persona pueda promover y potenciar esas habilidades que tiene, ¿verdad?, esas capacidades, y pueda saber también interactuar con el asistente personal. Por eso tenemos aquí en nuestras instalaciones una sala de simulación, que es en sí un cuarto, ¿verdad?, con su habitación accesible, una cocina, ¿verdad?, para que la persona, nosotros lo hacemos de una semana, en Japón no hace incluso hasta un año o más, pero nosotros lo hacemos por una semana, donde la persona viene, se queda acá, interactúa con su asistente, tiene que cocinar, tiene que salir de compra, o sea, simular esa vida independiente, ¿verdad?, para que sepa hacer un correcto uso, por decirlo así, de ese servicio de apoyo que se le está brindando, en lo mejor de los casos. Y también otro programa que se llama Apoyo de Pares, que es un apoyo emocional no profesional, que viene, y que el fin primordial es que la persona en situación de discapacidad pueda, ¿verdad?, recuperar la confianza en sí misma, recuperar la confianza en la sociedad, porque hay tanta segregación, tanta discriminación, obviamente, ¿verdad?, mella una autoestima, cuando existe una autoestima, porque a veces ni existe una autoestima en las personas en situación de discapacidad. Entonces, todo esto es un apoyo bastante integral, ¿verdad?, que se trata de dar acá. Ahora estamos implementando, dar, bueno, un grupo de apoyos, no solamente a personas en situación de discapacidad, sino a padres de familia, vamos a comenzar ya con eso, a los mismos asistentes personales también, ¿verdad?, para revelar incluso hasta por la salud mental de las personas que nos brindan el servicio. La asistencia. Ajá, sí, darles este grupo de apoyo, ¿verdad?, emocional, que en realidad, bueno, en el caso nuestro, el apoyo parece de una persona en situación de discapacidad a otra persona en situación de discapacidad y bajo una técnica, ¿verdad?, de sesiones, ir como pudiendo desahogarnos, por decirlo así, ¿verdad?, que es prácticamente eso lo que ocurre, para poder, como les decía, recuperar esa confianza y poder ser esos agentes de cambio que realmente necesitamos ser y estar en las mejores condiciones en ese sentido emocionalmente para poder apoyar a otras personas en situación de discapacidad, ¿verdad?, muy importante. El cuarto eje tiene que ver con exigibilidad o empoderamiento, ¿verdad?, que era donde se trabajó muy fuertemente la promoción de autonomía personal y ahí damos también charlas, concientización, hacemos también seminarios, encuentros nacionales de personas en situación de discapacidad, talleres, bueno, todo lo que tenga que ver con concientización, ¿verdad?, del tema. Damos acá algo muy importante y que creo que, bueno, aquí, solamente aquí en Costa Rica lo estamos haciendo nosotros, que es, damos una charla a una empresa de buses donde esta empresa no contrata a ningún chofer, sino tiene el certificado nuestro, ¿verdad?, y nos reconocen también económicamente esa, nos pagan, ¿verdad?, cada chofer nos paga por estos servicios. Sí, y muy importante que no solamente envían a los choferes, al inicio, cuando comenzamos en esto, toda la área administrativa vino a hacer ese curso, ¿verdad?, entonces se concientizaron realmente, ahí ve uno el deseo, ¿verdad?, de apoyar. Y, bueno, este, el quinto eje también que ahora estamos promoviendo mucho que es el eje de réplica, ¿verdad?, tanto a nivel nacional como a nivel internacional que es el lograr o hacer las acciones necesarias para que se puedan crear otros centros de bien dependiente. Damos pasantías, aquí recibimos organizaciones del país, ¿verdad?, que quieran venir a asesorarse cómo administrar un centro bien dependiente. Gracias a eso, bueno, ya existen tres centros de bien dependiente, ¿verdad?, en la zona sur-sur a Dainville, en la zona pacífico central a Sosevip y en, bueno, en la parte también costera es este, del Caribe, Cadota, ¿verdad?, en honor al señor Cadota le pusieron al centro independiente así, entonces, ahorita es tres trabajando ya inclusive dando el servicio de asistencia personal, ¿verdad?, muy importante. Y también ahora a nivel internacional con Relaví, la red latinoamericana bien dependiente que desde el año 2020 se creó primeramente con exbecarios de los diferentes cursos de bien dependiente, de YICA, perdón, y sobre todo del curso de bien dependiente donde hemos sumado fuerzas, ¿verdad?, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, bueno, ahora habemos como 12 o 13 países ya, casi que todos, nos faltan muy pocos, nos faltan sí ya, creo que ya están, sí, casi que todos, nos falta el Caribe nada más, pero, este, trabajando fuertemente hemos hecho como cuatro, como cuatro seminarios, si no me equivoco, ¿verdad?, este, Gabriela, virtuales, webinarios, ajá. El último fue el 23 de junio, correcto, sobrevivir, que participaron más de 400 personas de Latinoamérica, la verdad es que fue muy importante. Sí, y ahí podemos notar la gran, el hambre, por decirlo de alguna forma, que hay, ¿verdad?, de que simplemente la filosofía de bien dependiente acá en Latinoamérica, sabemos que contando el Caribe hay aproximadamente 90 millones de personas en situación de discapacidad, según el último informe del Banco Mundial, ¿verdad?, y aquí en Latinoamérica, y que la gran mayoría no cuenta con los servicios de apoyo, solo Costa Rica tiene la ley de autonomía personal, bueno, en la plata que tienen, ¿verdad?, y ese a través de, ay, no me acuerdo, es que, en la plata, yoma, yoma, claro, asociación azul viene generando todo un debate, junto con otras organizaciones que se han ido sumando, pero la verdad es que al día de hoy no tenemos el derecho institucionalizado por una legislación, que apoye y avale esta asistencia personal y realmente es muy complicado y muy difícil acceder al derecho, porque hay muchas trabas burocráticas, ¿no?, lo que la convención habla de obstaculización de acceso al derecho, nosotros esto lo vemos cada vez como más profundizado, ¿no?, pero bueno, también creo, Wendy, que es importante esta experiencia que viene creciendo año tras año, y con la cual nosotros también desde Argentina nos apoyamos para que se logre, que sea realidad la asistencia personal como derecho y que las personas con discapacidad podamos vivir en la comunidad como cualquier otra persona, que podamos no solamente tomar decisiones en cuanto a nuestra vida personal, sino también tomar decisiones en las políticas públicas, y bueno, creo que lo que hace todo el trayecto que desde Costa Rica se ha realizado es mostrar a la ciudadanía que es posible con esfuerzo, con trabajo, con militancia, con activismo, con también alianzas y coaliciones con otras organizaciones, priorizando, ¿no?, el objetivo este que es la vida independiente, la autonomía, la vida en la comunidad, que se puede lograr, y me parece que Costa Rica es el claro ejemplo de eso, ¿no? Sí, realmente, en esta, como bien decís vos, Gabriela, en este recorrido que nos ha hecho Wendy, desde esta historia, de estos sueños que con compromiso y convicción han logrado llegar a una ley de autonomía, pero que además se han dado una organización en un centro de vida independiente que es modelo para toda Latinoamérica, y está claramente, me parece, en esta entrevista que hemos tenido con Wendy desde Costa Rica, ese criterio de solidaridad y compromiso, porque no se han quedado solamente en resolver la problemática en su lugar, sino que exportar esta experiencia, en el buen sentido de la palabra, a otras organizaciones, a otros países de otras organizaciones, de personas con discapacidad. Realmente ha sido una entrevista para Radio Universidad de La Plata muy importante, no se tiene entrevistas de este tipo donde se transforma la realidad, se transforma la cultura en un país en tan poco tiempo y de que esa transformación surgió desde abajo, desde ese sueño de Wendy con otras personas con discapacidad que se lo propusieron y lo lograron. Así que te agradecemos mucho desde Argentina, Wendy, son referentes a seguir por todas las sociedades latinoamericanas y del mundo para que es posible mejorar la calidad de vida, el buen vivir de las distintas personas que componen nuestra sociedad. Así que desde acá te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!